presentamos el editorial hoy titulado el negocio de las vacunas para nadie es un secreto que detrás de la pandemia hay un gran negocio por eso la guerra para desacreditar la efectividad o no de una vacuna determinada por ejemplo las vacunas rusas y las chinas son desacreditadas en europa y los eeuu no obstante en china donde se originó el virus la cifra de muertos no alcanza la decena de miles y eeuu sobrepasa el medio millón sin embargo se promueven a toda máquina las que distribuye la empresa norteamericana pfizer que anunció que ha obtenido un beneficio neto de 10 mil 440 millones de dólares en el primer semestre del año 2021 un 53 por ciento más respecto al mismo tramo del año pasado en ese sentido el presidente y consejero delegado señaló la buena marcha de los negocios de la farmacéutica a nivel general con la mayor fuente de ingresos en su división de vacunas y es tan bueno el negocio que pfizer busca que se le apruebe una tercera dosis que de lograrlo dispararían sus ingresos hasta un rango entre 78 mil y 80 mil millones de dólares notablemente superior a la cifra más optimista de 72 mil 500 millones que tenía proyectado definitivamente para salvarse uno tiene que joderse el otro hasta el próximo comentario